Bienvenido a este episodio número 2 de nuestra serie de construir tu web desde la nada con Pixel Perfect de Builder. En este episodio vamos a ver cómo elegir nuestro tipo de letra y cómo activar el pop-up o la ventana emergente con el aviso de cookies en nuestra web. Así que nada, bienvenido, yo soy Alex Pérez y empezamos. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they're politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business. Tu web con Builder. Episodio 2. Tipos de letra y activar el pop-up de aviso de cookies. De acuerdo, ahora vamos a los tipos de letras. Los tipos de letra. Eso lo tenemos aquí todo. En la T esta mayúscula, si pulsamos sobre ella, tenemos el H1, que es el título H1, H2, H3, H4. Como veis, en tamaños, el 1 es más grande, el 2 más pequeño, el 3 más pequeño y el 4 más pequeño. Normalmente, el que preside la página, en todas las pestañas que creéis, siempre es el H1. Luego, los restantes podéis poner siempre, si queréis, H2. Esto ya es cuestión de tamaños. Para el tema de Google y página web y todo, con el H2 es suficiente. Y luego tenemos los cuerpos, que son los párrafos. Tenemos el cuerpo L, cuerpo M y cuerpo S. Y ahora vamos a ver, para elegir, cambiar el modelo de letra. Si pulsáramos sobre el H1, aquí tenemos un desplegable, donde nosotros podemos elegir nuestra fuente. Es importante que elijamos la misma en H1, H2, H3, H4. Normalmente, yo los títulos, una tipografía y los cuerpos, otra. No acostumbréis a usar más de dos o tres tipos de letra en la página porque no queda bien. Estaba aquí enviando un WhatsApp. Y lo dicho, aquí estaríamos en H1, tenemos el Lato Heavy, por defecto en esta plantilla. Y yo, por ejemplo, una que yo utilizo es la Payton, que la encuentre. Oh, mira, la Lato Black, porque me gusta más que la Lato Heavy. Es una letra bastante gruesa y como título queda bastante bien. El color, a mí los azules oscuros y todo esto no me gustan. Negro. Yo elegiría negro. Aquí podéis cambiar el tamaño, aunque 40 píxeles está muy bien. Y la separación de las líneas. Luego aquí el espaciado entre letras. Como veis, se está separando y se está juntando. Luego, si queréis que sea negrita o no negrita, en este caso, como esta letra ya es negrita, no hace falta activarlo. Y luego, si la queréis, en cursiva o normal. Esta primera parte de aquí es la parte del ordenador y esta segunda parte de aquí es la parte del teléfono móvil. Como veis, tiene su simbolito. Pues ya he elegido Lato Black, los tamaños, todo esto lo he dejado conforme está y color negro. Aquí voy a elegir la misma. Podéis poner un tipo de fuente en el móvil y otro tipo de fuente en el ordenador. No necesariamente tiene que ser la misma. Es una de las ventajas que tiene Builder. Y yo, por ejemplo, para móvil, el tamaño del título me gusta que como mucho sea de 30 o de 25. Suelo usar eso. Aquí, por defecto, me lo ponía más grande, pero creo que es demasiado. Bien, y seguimos editando letras. Ya tendríamos el H1. Ahora el H2, pues lo mismo. Elegimos el Lato Black. Los tamaños, todo recomiendo dejarlo tal cual. Color negro. Aquí lo mismo. Lato Black. Color negro. Vale, le damos al título 3. Aquí ya podemos, por ejemplo, estos dos más chiquititos. Están Lato Bolt. Al ser de la misma familia, compaginan bien. Vale, no cuenta como dos caracteres distintos. Lo cogería más o menos como el mismo tipo de fuente. Entonces, aquí ponemos el color negro. Color negro. Ahí el H4, lo mismo. Dejamos el HVolt. El Lato Bolt. Color negro. Color negro. Vale, ya tendríamos los cuatro títulos. Ahora aquí en cuerpo, este tipo de fuente, no os la recomiendo porque es un poquito gruesa, no me gusta. Yo suelo usar la Mully Light. Vale, que es una letra más fina. Color. Volvemos al negro. Vale, luego ya os enseñaré cómo cambiar los colores a cada texto y todo esto. Vale, Mully Light. Color negro. Y OK. Vale, esta letra con estas del título, pues combina muy bien. Vale, cuerpo M lo mismo. Vale. Mully Light. Vamos al negro. OK. Mully Light. Le damos al negro. OK. Vale. Ya tenemos cuerpo M. Ahora vamos al cuerpo S. Lo mismo. Mully Light. Veis, como ya lo hemos elegido varias veces, nos sale la primera opción. Y aquí lo mismo. Mully Light. Y negro. Todos negros. Yo suelo hacerlo así. Luego ya vamos a cambiar a cada título. Habrá algunas que las hagamos blancas o en función del color que nosotros usemos. Vale. Pues nada, esto ya lo podríamos cerrar. Ya tenemos los tipos de letra configurados y nos vemos en el siguiente vídeo. Vale. Una vez ya tenemos configurados los tipos de letra, vamos a activar el pop-up del aviso de uso de cookies, que aquí en Europap es obligatorio. Vale. Para eso iríamos aquí a opciones, configuración GDPR, vale. Esta primera opción y activas GDPR. Le das a salvar. Y ahora volvemos a entrar. Seleccionamos idioma. Aquí, bueno, en nuestro caso, voy a poner el español, vale. Y le daríamos a reiniciar. Vale. Ahora vamos a guardar los cambios para que veáis cómo quedaría. Vale. Para poder ver los cambios del aviso de cookies, tenemos que publicar la página primero, vale. Porque, como veis, no sale en gris. La página se puede editar, pero todavía no está pública. Vale. Para eso, daríamos aquí en la bola esta del mundo, primera, segunda calle, al lado del lapicerito. Vale. Daríamos aquí a publicar. Nos pregunta si queremos publicar. Le decimos que sí. Vale. Y ahora tenemos que esperar a que esta barra llegue al final y se actualice la página. Vale. Ahora ya tenemos la web publicada. Vale. Entonces, ahora iríamos aquí a ver cómo ha quedado el aviso de cookies. ¿Veis? El tema por defecto de Builderall es este color gris con estos botones en un gris más oscuro, un tipo azulón, casi negro. Vale. Lo que es el diseño, a mí particularmente no me gusta mucho. Vale. Ahora os voy a enseñar a cómo podemos cambiar ese diseño. Vale. Vale. Volvemos aquí al editor. Vale. Tenemos configurado eso. Y iríamos aquí a opciones. Configuración GDPR. Vale. Y aquí donde dice seleccionar pop-up. Aquí. Estilo por defecto, que es el que habéis visto cuadradito ahí. Posición por defecto. Vale. Que es la parte derecha. Vale. Pues ahora vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner estilo por defecto arriba, ¿no? Porque saldrá aquí arriba. Vale. Vale. La derecha es donde lo tenemos, arriba a la derecha tampoco, arriba a la izquierda tampoco, abajo a la izquierda. Vale. Posición. Ahora hemos seleccionado en dónde queremos que salga. Vale. La parte del centro, botón a la izquierda o botón vertical izquierdo, ¿vale? Vertical derecho, debajo a la derecha, vertical al centro, debajo al centro. Esto es muy sencillo. Podéis seguir haciendo también pruebas vosotros. Vale. Por ejemplo, voy a poner el del botón al centro. Bajo a la izquierda, botón al centro. Le damos a confirmar, salvar, vuelvo a guardar los cambios. Y ahora actualizamos esta página. Y como veis, ya nos ha cambiado aquí a este lado. Vale. Lo hemos puesto a la izquierda y los botones al centro. Vale. Eso por este lado. Ahora, para cambiar los colores, ¿vale? Volvemos aquí a configuración GDPR, personalizar mensaje. Vale. El título. Podéis escribir el título que queráis. Y aquí es donde elegiríais el color. Vale. En mi caso, yo voy a usar los colores que yo uso. Vale. Para añadir un color que no esté aquí, daríais aquí a más colores. Seleccionáis todo. Vale. Yo, este color, es uno de los que utilizo en la web. Vale. El color este araranjado. Vale. Esto, la fuente del título, pues quiero que sea más gruesa. Entonces, elijo lato black. Y el tamaño quiero que sea, pues, más grande. Vale. Lo dejo 19. Vale. Ya tendríamos el título. La descripción. Pues aquí tenéis el texto por defecto. La descripción, pues, perfecto, porque elige el mismo que usamos para el contenido. Y el color, pues así en blanco, está bien. Aceptar el botón. Este es el botón de acepto. Vale. El color de la fuente, Muli Light. Vale. El mismo tipo de letra. El color de la fuente blanco, está bien. Y el color del botón, lo voy a poner de nuevo en el que acabo de poner arriba. Vale. Otra cosa, si no queréis escribirlo cada vez, pues le damos aquí a guardar botón, a guardar color. Y nos aparece aquí nuestro color, para usarlo en más sitios. Le damos a OK. Seguirá el color de fondo. El color del texto, voy a poner el negro, porque este amarillo va bien con el negro. Vale. De negar, pues, este color de fondo lo vamos a poner en rojo. Vale. Y el color del texto lo voy a poner en negro. Editar información. Aquí, pues, si queréis poner un texto de más información, vale. Pues aquí daríais a esto. Y aquí pondríais, por ejemplo, ver más y la URL de vuestra página de políticas de cookies. Este no es necesario. Vale. Así que yo, de momento, lo dejo quitado. Color de fondo. Vale. Hemos escogido el título amarillo, todo eso amarillo, vale. Pues el color de fondo, negro. Bordes redondeados. Si queréis que tenga... Por ejemplo, los vamos a hacer un poquito redondeados. Vale. Y si os fijáis aquí, en esto de aquí, estas líneas os marcan la curva como es de redondeada. Si queréis que sea menos, si queréis que sea más. Los cuatro bordes, los suyos que sean iguales, vale. Pero podéis hacer con ellos el redondeo que queráis. Y luego, si queréis que tenga sombra. Vale. Al principio, mira, lo voy a habilitar. Vale. Esto me gusta ponerlo centrado porque él, por defecto, te pone la sombra de lado y hacia abajo. Y a mí me gusta que salga por todo. Vale. La sombra está activada, color de la sombra, pues no sé, vamos a poner... Lo voy a hacer así un poquito cantarín, vale. Voy a volver a elegir el amarillo este y le daríamos a confirmar. Ahora le damos a salvar. Vuelvo a guardar los cambios. Y aquí voy guardando los cambios por cada elección. Vosotros no es necesario. Podéis ir haciendo la web y cuando queráis, pues podéis guardar los cambios. Vale. Guardamos los cambios. Actualizamos la página. Y como veis, el aspecto ha cambiado mucho. Ahora está chulo el aviso de cookies. Vale. Y bueno, pues hasta aquí cómo configurar el módulo del aviso de cookies. Bueno, y hasta aquí este episodio de nuestra serie de construir tu página web en BuilderOwl. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Y en la descripción del vídeo tienes acceso al curso completo donde vas a tener todas las lecciones más segmentadas y de una forma más ordenada. También contenido extra y otros tipos de materiales en Hotmart por solamente 25 euros. Así que nada. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. 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 Gracias.